Una nave patrullera, nombre... Esperanza de Hala. Esperanza de Hala, dices? Tengo que hacer una cosita, ahora vuelvo. Hay que librarse de ese bicho, ya. En serio, Peter, si siguen la nave, nos encarcelarán. No van a encarcelar a nadie, solo es una llama espacial inofensiva. ¿Inofensiva? ¿Recuerdas Inakube? Pues no, la verdad. Porque lo arrasaron cuando un idiota metió un Exolon de contrabando. Expulsaré a la bestia al espacio. No vamos a expulsar a nadie, nos pondríamos en evidencia. Podría portar el mal de Cephron. Por eso Drax lo va a esconder en el compartimento secreto que hay detrás de las plantas de gruto. Peter, Jason, Quill. ¿Tiene que decir mi nombre entero? ¡Hey, Corel! ¿Qué tal andas? ¿Cuánto ha pasado? ¿Dos, tres años? Te veo bien, ¿has tomado el sol? Has tocado fondo. ¡Qué bonito! Corel, de verdad no es lo que parece. ¿Que estás recogiendo chatarra en la zona más vetada del espacio? Y encima te juntas con ladrones y asesinos. Eh, matar por dinero no es asesinato. Pues te vas a reír. El navegador se escacharró y nos mandó directos a la zona de cuarentena. El navegador se os avería. ¿Qué quieres que te diga? Puede ver el error y salir por patas, pero entonces aparecisteis. Claro. Peter Quill. Sí, he encontrado esto en el sitio que me dijiste. Es que no cabía todo. Era lo otro o esto. Peter Quill, del planeta C-53. Por orden de la ley galáctica ZXP-47, tu tripulación y tú quedáis arrestados. Espera, ¿puedo llamar luego? ¿Qué? Por favor, dime que no es una caja con tecnología ilegal. Es una caja con tecnología ilegal y muy valiosa, todo se ha dicho. ¿En serio? ¿Qué? Esta es una nave de saqueo. Hasta las bombillas son mangadas. Toca hacer criba en el compartimento. Expulsaré la caja al espacio. ¡Como la expulsa este fundo la cara! Las armas de la Milano llevan cuatro generaciones desfasadas. Necesitamos esa tecnología más que ese puñetero animalucho. ¿Ese animalucho? Es un peligro biológico de clase 3. ¿Quieres acabar en la skill? Esconde la caja. Peter, ¿vas a jugártela por una llama espacial? Convenceré a Corel de que es inofensiva, ella me conoce. Y yo a ella. No como yo. ¿Te liaste con una poli? En aquel entonces no lo era, pero la cuestión es que yo arreglaré esto. Vosotros confiad en mí. Yo soy Groot. Y ese será su comité de bienvenida. ¿Podría hablar con la cintión Corel? A callar, prisionero. La comandante no tiene tiempo para tratar con piratas como vosotros. Ese es el tema. Que no somos piratas, somos héroes a sueldo, pero de los legales. Sí, eso es. Mira los registros, cabeza de latón. Autorización del cuerpo Nova 67398-2. ¿Gañanes de la galaxia? ¿Qué? No. Rocket. El papeleo lo hizo, Groot. Hice la corrección en un apéndice. Puede que no seamos los héroes más famosos, pero sí estamos en el top 5 de nombres molones. ¿Integrantes? Groot. Flora Colossus. El último de su especie. Intrépido en combate e irreemplazable como amigo. Rocket. Genio donde los haya. Mago de los explosivos y no. No es un mapache. Gamora. Hija adoptiva de Thanos. La mujer más letal de la galaxia. Eso lo dice todo, ¿no? Drax el Destructor. Asesino en serie. Héroes de la Guerra Galáctica. Y cascarrabias. Y por último y por ello menos importante, Peter Jason Quinn. ¿Ya está? ¿No pusiste más? Había límite de caracteres. Perdón, perdón. Tengo que... Cadete Gold. ¿Qué haces aquí? ¿No lo sabe? ¿De verdad? Procesamiento de prisioneros en prácticas. Becario oficial. ¿No eres un poco joven? ¿No eres un poco mayor para ese tupe? Debería consultarlo con la Capitana. No, 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 no. Sí, lo ha firmado. Es muy quisquillosa con firmar cosas. Señor, según el artículo 7A concerniente al calzado de los prisioneros, esas botas propulsoras constituyen una infracción. Solo es tan de adorno. Bien hecho, Cadete Gold. Genial. Adiós al plan B. Mi falta que hacía lo tengo controlado. No, no lo tienes, pirata. Pero yo sé. Ahora desfilar. En marcha, prisionero, en marcha, prisionero. ¿Qué? La chaqueta ni tocar. Cadete Gold, ¿conoces los protocolos de detención? Me lo sé todo, señor. Lo primero es... Lo primero es disculparos. Somos trabajadores legales, burrando en un negocio legal. No estábamos capando una criatura ilegal en un espacio ilegal. Este arresto no tiene ni pies ni cabeza. Primero, una niña no debería estar. Soy una becaria oficial. Y segundo, soy un amiguito íntimo de la capitana. Esperad aquí. ¿Hay algún problema? Sí, si no hay energía de la fe. No hay corriente ni contención. Una chispa. Los técnicos están investigando. Eso dice. No averiguarán nada. ¿Cómo van a reparar lo que no pueden comprender? Tranquiliza al gran unificador. Volvete a ejecutar los análisis. ¿Qué narices es un gran uniformador? El gran unificador, Rinker. El líder de la iglesia... universal de no sé qué. Iba a la deriva por la zona de cuarentena mientras buscaba a un dios o algo así. Lo pillamos como a vosotros. Pero él no conoce a la capitana. Os lo repito. Si avisáis a la capitana de que yo... mi madre dejó bien claro que no quiere verte. Eso, Will. Me gustaría aclarar el tema de la madre. ¡Wantá! ¡Win! ¡Win! ¡Acaga, gato, Will! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Chapalita, ¿estás ahí? ¿Chicanova? Sí, sí, sí. Más o menos. Déjame ver que puedo. ¡Espera! ¡Mis putas! La cadete gol, ¿no? Nicky. Encantado, Nicky. Vale, Nicky, te cuento. Vas a saltar y agarrarte a mis piernas mientras yo aguanto como pueda. ¡Eso no suena, Will! Tú hazme caso. Lo lograremos. ¿Ves? No hay por qué pensar. Vas bien. Vaya. Ha sido un pasote. ¡No! ¡No! Gracias. Si pierdo a mi primer prisionero, mi madre... Sí, tu madre. Venga. Salgamos de aquí. Hay una puerta blindada atrás de la esquina. Allí estaremos a salvo. Ven. Ayúdame con esto. ¿Listo? Juntos a la de... Tres, dos, uno... ¡Vamos, vamos! Vale. Tenemos que avanzar. Por aquí... ¡Cállate, Nicky! No te hagas. Sabía que había algo en esa nave de la iglesia que no cuadraba. ¿Quién pescaría un dios y un jesuato? ¡Madre mía! ¡Mal vamos! Vale. Dame un segundo. Sería de más ayuda si mis botas propulsoras funcionaran. Reglamento 3D. Prohibido reactivar el calzado. ¡Venga, ella! Si logro llegar a... ¡No! Eres mi prisionero. Puedo hacerlo. Claro que sí. Vale. Habrá que buscar otro camino. ¿Seguro que no podemos ir por aquí? Ahora mando yo como oficial de mayor rango. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? De fábula. Vale. Por aquí. No deberíamos subir. Así volveríamos con los otros. Hay otra puerta blindada. Y abajo. No habíamos dicho que tu llave especial no... ¿Qué? Será una broma. Tranquilidad. No pasa nada. ¿Te he dicho lo útiles que serían mis botas propulsoras? Vale. Juego. No es por meterte prisa. Ya casi... Está... ¡Toma! ¡Ya está! Por aquí. Bien hecho. Bien hecho. Tú tampoco te has quedado atrás, piñata. Llámame Starlo. O Peter. O salvacadetes del cuerpo noble. Vale. Peter. A ver, te cuento. Tengo buenas... Y malas noticias sobre tus amigos. Pues, empecemos con las malas. Tus amigos están procesados sin el calabozo. ¿Y cuáles son las buenas? Que no están muertos. De hecho, uno de ellos nos está quieto. Venga. ¡Cachis! Las tuberías habrán reventado. ¿Y si probamos a usar el cachipache ese tuyo y llamamos a alguien? No necesitamos ayuda. Lo tengo controlado. Venga, ayúdame a controlar el fuego para poder pasar. Claro. Es que todos estarán muy preocupados por la hija de la capitana. Ser su... ¡Con calma! ¿Ves? Ya está. No te preocupes por mí. Ya lo hace bastante gente de por aquí. Si sirve de algo, creo que lo estás haciendo genial. La mejor agente que me ha arrestado jamás. ¿Cuántos tienes arrestado? No, muchos. ¿En serio? ¿Vas a intentar escaquearte de mí? Si me has dicho que lo estaba haciendo genial. Lo haces genial. Estás entre los cinco mejores agentes que me han arrestado. Guay. Entonces, ¿puedes mostrarme el mismo respeto que a cualquier otro agente? Es justo lo que estoy haciendo. ¡Flipo contigo! Sí, suelen decirme eso. ¿Ese robot va maquillado? ¿Qué? Ah, sí. Así es, Itz. Yo conozco a todos los robots de por aquí. Supongo que son mis amigos. Los he reprogramado a casi todos. ¿Les has pintado la cara? Puede. No, a ver. Tiene su puntito. Les da personalidad muy chachil. Venga. Por aquí. Vale, pues nada. Sigue haciéndome el vacío y métete en un callejón sin salida. Para tu información, hay una escotilla de emergencia aquí que podría usar para escaquearme. Pero por respeto a tu autoridad voy a, bueno, ignorarla y seguirte a donde vayas. Reglamento 2B. Los prisioneros deben estar cerca en todo momento. Sabes, yo a tu edad tampoco tenía muchos amigos. Es verdad que estaba en la cárcel, pero aún así... Así que le das la razón a mamá. Era una prisión chitauri. Solo era un crío. Tengo muchísimas preguntas. ¿Tus padres también estaban encarcelados? No, mi madre... Murió. Y a mi padre no lo conocí. ¿Y de qué conoces tú a mi madre? Pues de luchar juntos en Mercurio durante la guerra. Era y es bastante... temperamental. ¿Querras decir controladora? Y mandona. Y criticona. Solo eres una niña, Nicky. No sabes lo que te conviene, Nicky. Las cápsulas de escape no se to... Creo que me hago una idea. ¿De verdad? Has tocado fondo, Peter. Que ya es decir, Peter. Es un espacio restringido, Peter. Sí, la abordas. Vale, ya casi estamos. ¿Estar dónde? Ya lo verás. ¿Dónde te crees que vas? Solo me estoy asegurando de que este lugar sea seguro. Ya sabes, contra incendios. Por aquí. Cuando quieras. Que sí, que sí. Yo sigo al mando, ¿te enteras? Es un callejón sin salida. Créeme. Pues claro que te creo. ¿Es otro de tus robots? Se llama Yocasta. Y no se le escapa nada. Ya sean invasores, intrusos, prisioneros que no dejan de deambular por ahí. Te recuerdo que solo uno de los dos conoce la salida. No estaría yo tan seguro. ¿Qué tal si dejas de quedarte rezagado? Oye, prueba tú a caminar esposada. Si estás intentando fugarte de la nave de tu madre, necesito saberlo. A lo mejor me interesa mucho. ¿O no? Es que no quiero que la gente piense que es un secuestro. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡La leche! No te ríes. ¡No, no! ¡Es la caña! Es como tu escondite secreto, ¿no? Prefiero esto al calabozo mil veces. No vamos a quedarnos. Solo quiero ver a Ultimo. Sus giroscopios no estaban muy allá. Tómate tu tiempo. ¡Eh! Esto es Mercurio, ¿no? Ajá. Debería representar la gran batalla en la que participó, mamá. Tú también estabas allí, ¿no? Ya lo creo. Tu madre estaba con el agua al cuello hasta que aparecí con los devastadores. Deberías corregir eso. ¿Quieres que te dibuje a ti? Todo sea por el rigor histórico. Algo me dice que Rocket y tú os llevaríais de maravilla. O eso, o os lleváis a matar. Una de dos. ¿El mapache ese? Sí, parecía ser todo amor. Lo digo porque a él también le chifla la tecnología. ¿Es esta tu madre? Sale ganando la guerra ella solita. Pero ya sé lo que hizo junto a más gente. Sí. El último empujón fue un gran esfuerzo conjunto. ¿Tú estabas allí? Bueno, yo puse mi granito en la guerra a mi manera. ¿Como pirata? Como saqueador, ya sabes. La versión buena del pirata. ¿Es Krilar? Ah, sí. Tiene su tiempo. Cosas de menos. Ahora puedo hacerlo mejor. No, está chulo. Macabro, pero chulo. ¿Una ayudita? No, pero gracias. Ya casi estoy. Eh, alto secreto. Nada de fisgar. Adultos fuera. Lo pillo. De todas formas, ya he acabado. Será mejor que volvamos. No vaya a ser que a mamá le dé algo. Sí, ya la he visto hecha un basilisco. Es que sigue tratándome como una niña, ¿sabes? Dímelo a mí. Bueno, ya estás al corriente de mi situación, ¿no? O sea, si acabas hablando con mi madre y por un casual pregunta por mí... No se hable más. Le diré a Corel que has hecho un trabajo fabuloso. No. A ver, gracias. Pero, a ser posible, mamá no debe enterarse de que estaba en el hangar. Vamos, que no te he visto. Justo, no me has visto, ni tampoco mi llave maestra. Puede que hayas oído hablar de Nicky Gold y lo máquina que es, pero ya. Ah, casi llegamos al ascensor. Y... Una ayudita. Toma. ¡Ya está! Mamá. Lo explicaré. Nicky. Estoy bien. De verdad, mamá. Apenas me he hecho nada. ¿En qué estabas pensando? Colarte con un equipo de arresto. Irte con criminales. Presuntos criminales. Casi mueres. ¿Sabes el castigo que te va a caer ahora? Mamá. Prometiste que serías más permisiva. No para que mientas a mis oficiales. Ni para que te escabullas. Ahora dirás que la nave reventó por mi culpa. Las zonas restringidas están así por algo. Ni que fuese una prisionera. Eres una niña. ¿Acaso me escuchas? Vale, vale. Aquí todos hemos tenido un día intensito. Así que vamos a respirar hondo. Y a reconocer que cada uno ha fallado en algo. Apagad el fuego y asegurad el hangar. Sí, comandante. Y averiguad por qué ha explotado la lanzadera. El gran unificador Raker no está dispuesto a coger. Pues obligadlo. Vosotros dos. Conmigo. Sabía que ibas a exagerar. Como te pasa siempre. Hasta Peter lo ha dicho. Ah, no me digas, ¿sí? Se habrá expresado mal. Es muy propio de él. Si sirve de algo, Nicky me ha salvado el pellejo. Se las apañó muy bien. Debería sentirte orgullosa de ella. Viniendo de ti, Peter, no me sirve de nada. ¿Por qué eres tan dura con él? Escucha lo que está diciendo. Lo que diga me da igual. Nivel superior. Camarote de la capital. Fin. Activar bloqueo. Bloqueo iniciado. ¿Qué pasabas a matarnos? Estas puertas no se abrirán hasta que yo lo diga. Sí. Sé cómo van los bloqueos. Lo dudo. No sé cómo haces para sortear las medidas de seguridad de esta nave. Explícamelo. O enséñamelo. ¿Mamá? En serio, no sé de qué me estás hablando. Desactivar modo bloqueo. Sistemas operativos. ¿Activados? Registro de voz no autorizado. Intento ayudar. No hace falta. No quiero tu ayuda para nada. Pues muy bien, no te veo si has decidido encerrarnos en un ascensor. De aquí no se va nadie hasta que me lo cuentes. Pero si ya lo sabes todo. No sé nada. Solo que eres un imán para los problemas. Y que tienes un don para que te pillen en zonas prohibidas. Soy pequeña. Vale. Me cuelo fácilmente. Así no se sortea la seguridad. Ni se cuela en el muelle del hangar. Ni por el túnel de mantenimiento. ¿No se produjo un fallo en el sistema? Sí. La seguridad se desactivó un momento. No, no lo hizo. Pues yo diría que sí. ¿Te vas a poner a mentir por una cría de 12 años? ¿12? Caray, yo le había echado 16. ¡Peter! ¿Qué? La tía controlaba del tema. Es una chicalista. Mucho. No deja de saltarse la seguridad. ¿Acaso tenéis un pase de nivel 6 a mi nave? Va a ser que no. Nicolette Gold, vacíate los bolsillos. No. Vacíatelos tú. Mickey. ¿Qué? Sé que escondes. He sido yo. Sí, las puertas chapadas de antes las pirateé. ¿Las pirateaste? Sí, me he metido a hacker. Yo pirateo. Y pi... Le dije que estaba prohibido. ¿Y las órdenes falsificadas? ¿Qué quieres que te diga, mamá? Tus guardias de seguridad se duermen en el curro. Lo que sé es que no te oculto nada. Jamás te haría algo así. Ya veremos. Desactivar bloqueo. Bueno. ¿Puedo irme a asegurar el hangar? No, te quedarás en tu cuarto durante las próximas 30 rotaciones. ¡Pero mamá! A que te castigo 30 ciclos. ¡Pero mamá! Chewie. Increíble que aún lo conserves. Y has sobrevivido. ¿No estaba Mercurio a unos 500 grados? Y a unos mil ciclos también. Puedes quedártelo. Es tuyo. Eh, le pedí que cuidara de ti. Y espero que lo siga haciendo. Sobre todo, ahora que tienes una hija. Por cierto. Una niña de 12... ...que no existía durante la guerra. Hace 12 años, cuando... ...píter. Cuando incautamos tu nave... ...me ilusioné. Un poco. Pero luego vi que no habías cambiado. Ni un ápice. Sigues igual de... He cambiado. Pagaré la multa. Tú dame... ...tres ciclos. Te demostraré que ya no soy... ...lo que sea que ibas a decir antes de que te interrumpiera. ¿Pagarás 8000 unidades? ¿En tres ciclos? Ostras, eso es... ...un pastizal. ¿Y qué te parece si...? No es negociable. Hemos encontrado una amenaza biológica de clase 2 en la nave. Pero solo eso, ¿no? Vale, vale. Aflojaré la mosca a tiempo, tranquila. Esta movida de los guardianes de la galaxia está un pelo de despegar. Y si no tuviese estas esposas... ...te podría enseñar ahora mismo lo poquísimo que nos falta. Me acabaré arrepintiendo. Venga ya, ¿cuándo te...? No te arrepentirás. Tienes tres ciclos, Peter. Ni cuatro, ni cinco, tres. Avísame cuando tengas las unidades. Y si no es... ¿Así? Un dispositivo desactivará vuestra nave. E iréis a prisión. De acuerdo, no te fallaremos. ¿Qué narices, Peter? Dijiste que nos sacarías de esta. Eso he hecho. Ocho mil unidades no es nada. ¿Ocho mil unidades? Es una cantidad desorbitada. ¿Dónde conseguiremos tanto dinero en tres ciclos? Robando un puñetero banco. Vale. Nos han multado. Hay un trasto rastreador de Nova en la nave... ...que nos tumbará los motores si no apoginamos en tres ciclos. Y además, ya no estamos presos. Por ahora. Venga ya, tíos. Eres Drax el destructor, tío. Te has cargado a Thanos. Presuntamente. ¿Vas a permitir que una multa te pare? Y Gamora, eres casi como un agente secreta, pero molas más. Y estás cañón. Puedes con todo y más. Ya estamos. Rocket, tú eres un genio como pocos y te encanta la gresca. ¿De cuántas prisiones te has fugado? Siete, siete. Yo soy Groot. Tú eres Groot. Colegas, que somos un equipo. Solo tenemos que ver cómo estamos de fondo y trazar un plan. Peinad los camarotes. Buscad en el sofá y debajo del banco de trabajo. Si veis cualquier unidad tirada por ahí, pilladla. Yo haré lo mismo en mi cuarto. Muy bien. Por eso no hay que acostarse con polis, porque ponen bombas en mi nave. Mi nave. Te estoy vigilando, roedor. ¿Y eso a qué viene? Todos saben que los roedores son agaparadores de nueces, tecnología robada, unidades. En primer lugar, no soy un acaparador ni un roedor. Sé que posees un alijo oculto a bordo de la nave. No soy yo. No soy un acaparador ni un poco de que se puede estar con más delante. No soy un acaparador ni un acaparador ni un oído. No soy un acaparador ni un acaparador ni un alcalá. No soy un alcalá ni un asiento. ¡Pero, ahora! Pues como no lo pinté, Groot se gastó nuestro alico en contraxia Y el resto se lo di a Quill y Gamora para el código de acceso a la zona de cuarentena ¡Qué verosímil! ¿Por qué no te vas a incordiar a otro? Peter Quill, dile al roedor que su avaricia nos pone a todos en peligro Rocket, nos vendrían de perlas todas las unidades que tengas por ahí ¿Queréis que os lo diga masticadito? Yo no tengo nada de Gita De acuerdo ¿Te crees sus embustes? No, es la verdad ¿Por qué no me dejas tranquilo y te vas a fastidiar a otro? Es mi intención ¿Qué quieres, Quill? Si buscas unidades, mira en tu propia habitación Bueno, ¿has venido a charlar o a mejorar tu equipo? Esto, ¿me haces una mejora? Anda, porfa Esto merece un aumento, ¿no? No, 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 no Y en tiempo récord, no vas a ver un acabado así en ningún otro lado. Vale, listo. ¿Algo más? No seguirás mosca, ¿verdad? Estaría mejor teniendo más de tres ciclos para pagar la multa. Oye, ¿te acuerdas de aquella vez en Kanlar? ¿La del Badún y la Escabariana Buenorra? Sí, sus colegas te habrían abierto en canal. Sigrut y yo no hubiéramos aparecido. Lo tenía controlado. Casi. Qué pena que estés pelado, Quill. Debería cobrarte por las veces que te hemos salvado. A ver, listo. ¿Cuándo lo habéis hecho? En Contraxia, en Sapiencial, en Paramatar, en Ceres, en Contraxia otra vez, en Maladol... Vale, vale, vale. Estoy en... deuda. Debí haberte entregado por la recompensa. Así no tendría que estar rapiñando unidades para pagarle a tu churri. Ex-churri. Pero admite que te gusta ser un guardián de la galaxia. El nombre de la marca no termino de verlo, pero lo de usarla Milano como aval fue una genialidad. Yo nunca acepté eso. Si prefieres que te entregue... Tranqui. Sé que aportas mucho al equipo, ya te lo compensaré. Más te vale. ¡Abre esta puerta! ¡Sé que estás ahí, Ser Arbóreo! ¡Yo soy Groot! ¡No pienses que no sé lo que estás haciendo! ¡Yo soy Groot! ¡Tu compinche roedor ha ocultado unidades de manera fraudulenta ahí dentro! ¡Yo soy Groot! Te estoy vigilando, Arbóreo. ¡Yo soy Groot! ¿Groot? ¿Todo bien ahí? ¿Abres la puerta un segundín? ¡Yo soy Groot! ¿Ese es mi cepillo de dientes? ¡Yo soy Groot! ¡Genial! Ahora tendré que comprarme otro. ¡Yo soy Groot! Te confiaré todas las unidades que descubra. Aunque no puedo decir lo mismo de los demás. Vaya, veo que te estás tomando muy en serio lo de buscar unidades. Es un asunto serio. Sí, sí, lo entiendo. Todos estamos cagados por ir a prisión. Yo no estoy cagado por ir a prisión. Ah, bien. Porque yo tampoco lo estoy, supongo. En la esquil, vivía con criminales, asesinos y ladrones. Me enseñaron una dura lección. Los asesinos y cazarrecompensas no son de fiar. Vale. Vaya. ¿No crees que estás viendo la paja en el ojo ajeno? No he mencionado ningún fardo de heno. Es... es una... expresión de la Tierra. Lo que digo es que tú eres un asesino convicto y yo era un pirata, ¿no? Somos unos ciudadanos modelo, precisamente. Tú y yo somos honrados. No puedo decir lo mismo del resto. A lo mejor te equivocas, Drax. Nunca se sabe hasta que les das una oportunidad. Ya se verá. ¡Eh, Gamora! Deberías llamar. ¿Qué haces? ¿Deberías estar buscando a la Gita? Lo hice. ¿Y...? No tengo nada. ¿Y qué hay de esas... muñecas? Dime, ¿te gusta tu vida? ¿Lo dices en plan existencial? Venga, vale. En general me gusta mi vida. Bien. Pues haz como que no has visto nada y pírate. ¿Te veo en el salón? Largo. Vale. ¡Grood! ¡Has acabado ya! El musculitos y yo necesitamos una tercera opinión. Yo soy Grood. ¿Cómo que un minuto? Si llevas ahí dentro una eternidad. Me he percatado de que el árbol cuida mucho su aseo personal. ¡Ja! Dímelo a mí. El otro día me puso a recortar los brotes de su espalda. Yo soy Grood. A nadie le importa que sobresalgan, presumido. ¿Qué hay en el recipiente de tu mesa de trabajo? Las cartas de amor de tu madre. Mi madre no escribía cartas de amor. Ella mostraba su afecto cazando grandes presas para que mi padre las cocinara. Ah, ahora tengo hambre. ¿Qué? Caray, menos mal que Corel no encontró eso junto a la llama. Ah, parece cascado. ¿Rocket podrá repararlo? Yo soy Grood. ¡Grood! ¡Hola, colega! Solo estaba comprobando que todo estaba bien. Y sí, lo está. Muy bien. Yo soy Grood. Lástima que el traductor esté escacharrado. Tenía la esperanza de que tradujese del grotes, u otra cosa. Yo soy Grood. Así podría descargarlo en mi traductor. Lo quedaría por saber que piensas de verdad y no tener a Rocket de intérprete. Yo soy Grood. De hecho, espera un momento. ¡Eh, Rocket! ¿Qué? ¿Puedes venir un momento? ¿Qué quieres, Quill? Tengo lío. ¿Podrías comprobar si esto tiene el idioma de Grood? ¡Que no! ¡Ni lo has mirado! No hace falta. Esos trastos baratos no tienen paquetes de idiomas raros. Y si los tienen, sirven de poco. ¿En serio? Espera, ¿tienes el paquete de idioma de Grood instalado en tu implante? ¿Tú me has visto pinta de millonetis? Los únicos que tienen ese paquete de idioma están forrados. Entonces, ¿y qué hablas, Grootes? Talunisiano. Y sí, claro que lo hablo, más o menos. Grood y yo llevábamos una década trabajando antes de que aparecieras, Quill. Cuando llevas tanto tiempo con alguien, os acabáis entendiendo. Yo soy Grood. Tú lo llamas malentendidos, yo abierto a la interpretación. Yo soy Grood. No nos salieron ranas y no queríamos esos curros. Así que aprendisteis a entenderos con el tiempo. Y con un archivo con el léxico de Grood, que tampoco es de gran ayuda si todo tu idioma suena a yo, soy y Grood. Aunque da esperanza. Yo soy Grood. ¿Sabes? No siempre he tenido un implante traductor. A ver, que suspendía francés antes de irme de la tierra. Tampoco es que fuera a servirme para todo esto. Yo soy Grood. Uf, los primeros años. Ni te imaginas lo que me costó apañármela sin tener ni idea de lo que me decían. La mitad de los idiomas de por aquí parecen ruido blanco, chillidos de pájaros y ceremines desafinados. No me apetece nada saber cómo suena Rocket en realidad. La tele no me preparó para la realidad de vivir en el espacio. Mira tú por dónde. Yo soy Grood. Es una suerte que tengas a Rocket. Lo digo porque sé lo que es estar rodeado de gente que no te entienda nadie. Llegas a sentirte muy solo. Yo estuve así. Me imagino que tú también antes de Rocket y de nosotros. Yo soy Grood. Seguro que no lo digo lo suficiente. Pero eres una parte importante del equipo. No me imagino a los cañanes de la galaxia sin Grood. Y quién sabe. Lo mismo este chisme tiene tu idioma y Rocket se las apaña para descargarlo o piratearlo. Yo soy Grood. Sería genial poder hablar contigo. De verdad, me ha gustado charlar contigo. Yo soy Grood. Genial. De lujo. Bueno. ¿Se te ocurre algo para conseguir unidades? ¿Has invertido en algo? Pero tú me ves con cara de inversor. Te gusta asumir riesgos. Exacto. Paso de sentarme en una mesa mirando las fluctuaciones. En fin, a ver si puedo encontrar algunas unidades sueltas por aquí. ¿En serio? ¿37 unidades? Entonces nos faltan otras siete mil novecientas sesenta y tres. Si queremos conservar la nave. Lo sé, lo sé. Hay que... Trazar un plan. Reconsidera mi propuesta inicial. Ah, y dale con fin, fanfum. Sí, debemos ir a por fin, fanfum. Drax, hay otras formas de ganar pasta. Como vender la basura de Gamora. ¿Qué? No seas agarrada. Desde que te uniste a nosotros has guardado un montón de chorradas. Algo maltrán, ¿no? La zona de cuarentena no ha servido. No quiere animar el hombro. Mis figuritas no son chorradas. El equipo está contra las cuerdas y tú no quieres sacrificarte por... Bumbo al sistema estelar. Voy a sacrificar tu cabeza. Y hacia las majestuosas... Chicos, creo que Groot tiene algo que decir. Yo soy Groot. Dice que... Combinemos ambas ideas. Vender las chorradas de Gamora a fin, fanfum. Infalible. Sí, bueno, pero el problema es que Lady Infierno solo está interesada en comprar monstruos. Y tú no eres un monstruo. No lo es. Es el más majo y más... Yo soy Groot. No, de eso nada. No puedes hacerte pasar por uno. Yo soy Groot. ¿Ah, sí? ¿Quieres a un monstruo? Pues vas a ver. Eh, relajaos. Groot, te estás ofreciendo para... No, no, no se ofrece para nada. ¿Estamos? Buena idea. Vender a Groot, luego podríamos rescatarlo. Absurdo. Lady Infierno busca a los monstruos del interior. El canijo horripilante es la elección correcta. Es cruel, sádico y tiene un alma murienta llena de ira. La reina monstruo pagaría una buena suma por él. ¿Sí? ¿Cómo de buena? ¿Con eso no tienes problema? Porque yo sé quién soy. Y también lo que él no es. Yo soy Groot. Voto por venderlo. Creo que Lady Infierno morderá el anzuelo. Vale. Voto porque no sea Groot. Yo también voto por la pequeña Alimaña. Empate. ¿Peter? En cuanto a monstruos se refiere, mira, Groot da más el pego. Colega, primero, gracias. Y segundo, quiero que te quede claro que te sacaremos de allí enseguida. Yo soy Groot. Muy bien, pues al lío. A vender un monstruo. ¿De verdad vamos a ir hacia eso? Se dice que el clima de Sekhnar 9 cambia según el temperamento de su gobernante. Las mujeres no somos así. Ni el clima. En fin, seguro que al final no es para tanto. ¡Ahí! La fortaleza de Lady Infierno. Acércanos, Will. No quiero poner un pie aquí. ¡Wow! ¡Hala! ¡Controlado! Pilotas en dirección contraria. Es que no está pilotando. Tranquistronco solo es un... ajuste... ¡De nada! ¡Coser y cantar! Estarás de coña. ¿Qué? Así haremos un poco de turismo antes de acabar la transacción. Estamos a cientos de kilómetros de la base. ¿Sabes que me encanta turistear? ¡No! La próxima vez. Piloto yo. ¿Estáis seguros de que el frondoso está preparado? ¡No! Le irá bien. Yo soy grande. No te me pongas cenizo ahora. Así no ayudas. ¿Y tú cuando te quejas sin cesar, sí? ¿Te estás quejando de que el pequeñajo se queja? ¡Ale! ¡Todos despotricando! ¿Contentos? Pensaba que estarías emocionado por pisar Seknarf 9 Drax, pero estás increíblemente tranquilo. En otras circunstancias estaría emocionado. Pero seremos el admerreír por intentar venderle una madera parlante a la ley de infierno. Yo soy gruto. No, no deberíamos ir. Debemos ir, que es distinto. Dicen que Seknarf 9 es inhóspito para los seres de carne blanda. Veamos cómo te desenvuelves, Peter Quill. Espero que tu chaqueta sea impermeable. ¿Cómo no iba a estar lloviendo? Si hubiésemos... Vale. Allá vamos. Menos mal. Que Quill tuvo la decencia de esconder mi botín. ¿Alguna vez os he dicho que odio la lluvia? Si el castillo está hilo de piedra. Pero eso no es un castillo, es una fortaleza impenetrable. Estaría fete en aprovechar esas piedras. ¿Y cómo la penetraremos? ¡Él sabrá! Por ahora hay que llegar. Ya lo pensaremos de camino. No hay nada que pensar. Como mercaderes de bestias conseguiremos una audiencia con ley de infierno. ¡Bien! La bestia ya la tenemos. Ya solo nos queda lo de ser mercaderes. Menos mal que llevo mi atuendo oficial de mercader. Esos atuendos no existen. ¿Verdad? Si no lo tienes claro. Vamos, apañados. A Drax se le olvidó decir que su compradora vivía en mitad de un puñetero monzón. ¡Menudo espectáculo de rayos hay fuera! Jamás has que ha visto nada así. ¿Le ha pasado algo a mi chaqueta? Al menos tú tienes una. Algunos estamos calándonos vivos. Menos llorar y más andar. Oye, Starciclón, no iremos a atravesar esto andando. Con la tormenta no llegaremos nunca. Deja de quejarte. Las adversidades fortalecerán tu espíritu. Al menos tendremos tiempo para pensar cómo vamos a venderlo. ¿Cómo vamos a venderle un árbol a un coleccionista de bestias? Yo soy tú. ¿Y qué si el de Sapiencial quiere recuperarte? No representa a todos los coleccionistas. Si Tibán lo quiere, ya tenemos cierta ventaja comercial. ¡No vamos a vender a Groot! Es un ejemplar raro, Rocket. No le pasará nada. Vale, gente. Si mantenemos el equilibrio, podemos cruzar en línea recta. No soy tú. Oye, el fondo parece mucho más seco. Está chupado. Vosotros no os caigáis y ya. Cierto. Debemos afrontar la ira de Lady Infierro, si nos bajes. Dicho así, parece que quieres que te parta un rayo. No esperaba que una traidora Chitauri comprendiera el significado subyacente. ¿El significado subyacente de que te maten? De afrontar de cara a hija del subterrugio. ¿Qué problema tienes? Lady Infierro contena la falsedad y el deshonor. ¿Qué tal si nos centramos? Hemos venido a tangar a una tipa, no a pelearnos. No es una mujer cualquiera. Lady Infierro es una reputada guerrera. ¡Y una reina! ¡Eh, mira! ¡Madre mía, por los pelos! ¡Bien jugado, Lady Infierro! ¿Vamos a seguir entonces? ¡Sí! ¡Vamos a centrarnos! ¡Estad atentos a los azules grandotes y ponéos a cubierto! ¡Antes de que nos manden a tomar cierto! ¡Buen consejo! ¡Mierda! ¡Vale, Woody, que esto se llama más peligroso de lo que pensaba! ¡Esta es la clave! ¡Vivo como alguno la falde! ¡Me vuelvo a la nave! ¡Ya! ¡Pásame esto! ¡Buah! ¿Alguna vez nos he dicho que odio mojarme? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Otra vez no! ¡Dice que nos escondemos debajo de él! ¡Esa es una idea pésima! ¡No os paréis! ¡Esa es una idea pésima! ¡Oh! 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 ¿Estáis bien? Deberíamos haber ido a Maglu cuarto. Eh, una antigua nave de la resistencia Está para el arrastre Culpa de esta y sus amigos, Chitao No éramos amigos Eh, gente Yo soy Groot Ah, no lo sé Pero ahora no se mueve Sé precavido, roedor Eh, sobreviví al puñetero, Half-Word ¿Crees que está metido? ¡Viene compañía! ¡Preparaos! ¡Nos están viendo! ¡Ah! ¡Debe ser más rápida, asesina! ¡Que no se escapen, Groot! ¡Será un café! ¡¿Qué?! ¡No se se me va! ¡Hace la soma! ¡Dispararle al plan no funciona! ¡La bugre exterior desvía nuestra atención del núcleo! ¡Aplártalo! ¡Ojo a los de los pinchos! ¡Dime algo que no sepa! ¡La venta es de parte del infierno! ¡Ojo a que vuelvas con ella! ¡Általo, Drax! ¡Le ramos a un aparte y no vuelve a salir! ¡Hemos de desplazar su insulto interior! ¡Archando! ¡No! ¡Llega a tu final! ¡No! ¡Muy bien! ¡Está haciendo vuelo! ¡No! ¡Esta va la fauna total! ¡Esto será la única que quiera armarnos! ¡Gracias! 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 ¡El Glanty Blue está acabeado! ¡Gracias! 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 ¡No te los comas! ¡Gracias! ¿Así son los monstruos que pueblan estos lares? Estamos fuera del santuario de la ley de infierno. Más que mascotas, las criaturas locales son su alimento. Pues sí que parecen comestibles. ¡Para comestibles nosotros, como no nos vayamos! ¿A dónde puñetas va? ¡Hay un sendero que atraviesa la selva! ¡Buscad la forma de subir! ¡Si todo lo demás falla, guía ya! ¡Gracias palabras! Será más fácil escalar esta carcasa que el barrizal. Drax, puedes sacar el reactor con cuidado, por fin. Si fuese inflamable, el roedor ya le habría disparado. ¡Tiene razón, tiene razón! ¿Puedo seguir destrozándola? ¡No, no, no! ¡Vamos servidos, creo! ¡Genial! ¡Vamos por la mitad! ¿Y ahora qué? ¡Y adelanto a peinar la zona! ¡Procurad no mataros mientras subís! ¡Muy bien, Rocket! ¡Métele mano al panel de control del ala! ¡Ojalá funcione aún! ¡De lujo! ¡Gente, tened cuidado con las luces rojas! ¿Qué? ¡Oh! ¡Es una nave de la resistencia! ¡Como poco tendrá un explosivo escondido por algún lado! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Algo de grandes dimensiones ha pasado por aquí! ¡Yupi! A ver si adivino, ¿un monstruo, monstruoso? Bien, bien, chico, listo Es posible que no sepa que estamos aquí No, la cuestión es ver a quien ataca primero Casi, seguro que pasa de nosotros ¿Seguro que quieres perderte en un sitio así? Tranquilidad, solo estoy mirando Otra prueba más de que no somos bienvenidos aquí Si nos diésemos la vuelta siempre que fuese así, no iríamos a ningún sitio Eso es verdad Estoy ansioso por ver la legendaria colección de Lady Infierno Sí, eso está claro ¿Cuál es el monstruo más raro que habéis visto, chicos? Yo vi a un rigeliano infectado por el nido y con un parásito clintariano Vamos, que tendría dientes para dar y tomar Si yo te contara ¡Uh, qué misterioso! ¿Has visto algo, Twill? Sí, una especie de cueva Igual hay algún tesoro oculto Peter Twill, he encontrado una forma de avanzar ¿Seguro, Drax? No A mí me vale Buenas, pringue misterioso Cuevos de monstruos, yuppie Vale, nota mental Si parece una cueva de monstruos, huele como una cueva de monstruos Si estás en un planeta de monstruos No, es que no quiero ¡Ay, la leche! Parece que no soy el único que quería rebasarte de la tía Bien, creo que te estás atentando Vale, tan cerca no En una cueva de las chungas No podemos solucionarlo, hablan Tío, ¿por qué tienen cuchillas por dentro? Único que te encontré Es que lo has arrestado ¡Ay, lo he perdido! ¡Aquela disparamos! A unas gelatinas, ya me he ocupado yo ¡Mierda! Sabía que tenía que haber bajado antes Espera, ¿dónde estás? En la cueva con huevos ¿Y tú? Estoy echando un ojo a esto Este sitio es más grande de lo que creí ¡Toma, camino oculto! ¡No estoy lejos, Quill! ¡Pega un chingido agudo si ves otro moco de esos! ¡Eso por supuesto! Oye, aprovechando que estamos solos ahora ¿Qué pasa? Estás liado explorando Cuando acabes el paseíto, reúnete conmigo en la cueva principal Vale ¿Qué pasa conmigo en la cueva principal de 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 la cueva principal Tienes un don para usnear cuevas apestosas. ¿Qué puedo decir? Me guío por el olfato. ¿Pudiendo seguir tu instinto? ¿Ya se ha acabado, Quill? A ver, es que tengo que hablar contigo. ¿Crees que Drax y Gamora ya se habrán matado en Reiki? La pregunta correcta es quién habrá ganado. Yo soy... ¡Estamos bien! Relájate un poco. ¿Sigue sin haber señales del que ha hecho los zarpazos? Nah, solo un par de flanes. Entonces debe de estar de caza. Yo qué sé. Rocket, ¿puedes encargarte de esa ramad? ¿Quieres que las haga, chicos? No todo se puede solucionar con bombas. ¿Nos abres paso por aquí, Gamora? Lo que haga falta para llegar a infierno. ¿Me llamo a Lady Infierno? Sí, Gamora. Y si queremos tener una audiencia con ella, más nos vale mostrarle algo de respeto. Dice el que me llama el engendro asesino de Thanos. Una descripción precisa. Todos sabemos a qué engendro asesino se refiere. Gamora es adoptada, así que tampoco te vengas arriba. Eh, sí. Y no soy un engendro. Sí, sí. Eso también. Tenemos que buscar cómo salir de esta selva. ¿Por qué? Aquí estamos secos. ¿No prefieres mojarte a estar perdido? ¡No te creas! ¿Y si les pedimos indicaciones? Me parece a mí que ya las tenemos. ¿En serio? Oh, en plan señales o algo así. No es que sea una flecha con la palabra fortaleza escrita, pero si hay estatuas, hay civilización. Y el único asentamiento que vi cuando estábamos arriba... ¡Mira la fortaleza de Lady Infierno! ¡Mira la fortaleza de Lady Infierno! ¿Por qué tienes el don de la clarividencia, asesina? ¿Eh? ¿No has aprendido a rastrear? Los catatianos no perseguimos presas. Las atraemos y esperamos el momento perfecto para atacar. Eso lleva a su riesgo. Los cazadores deben tener paciencia. ¿Dónde se ha metido? ¡Eh, Quill! ¿Estás poniendo huevos o algo así? Los terranos no se reproducen así. La mayoría no se reproducen así. Por eso nuestro Quill es tan especial. Interesante. Yo no pongo huevos. Parece más alienígena que las demás. Todas son alienígenas. Eso ya lo sé. Pero esta tiene unas pintas más... raras. Callejón sin salida. ¡Qué alegría! Espera, ¿eso de ahí es tecnología, Chitauri? Pregunta a la Chitauri. No, no, sí que lo es. Un puente retracti. Se usaban en la prisión en la que me tenían. Una pena que los controles estén al otro lado de un cañón enorme. ¿Qué? ¡Estas! Tenemos tiempo que perder en esta selva. Arrojaré a la criatura sobre el cañón para que pueda activar el puente. ¡Le voy a activar un agujero en plena jeta! ¡Suéltame! ¡No! No vamos a lanzar a Rocket. Muy bien. ¡Seréis hijos de mi, Chops! ¿Y cómo cruzamos? ¡Es que no se saca este bus, escolta, fata! ¡Cruzando, encontraremos otra forma! ¡Yo soy de Wood! ¡Yo soy de Wood! Ni en broma. Los dos sabemos que está demasiado lejos para ti. ¿Por qué hay tecnología, Chicauri, en este estercolero de mala muerte? Puede que Lady Infierno repeliese un ataque invasor y fuese parte del botín. Tiene que haber algo que podamos usar. Un árbol enorme. Más alto. ¿Intentas solucionar todo a base de disparos, Peter? ¿Por qué no? ¿Veis que estas estatuas son de los monstruos del planeta? Sería mucho más fácil lanzar alrededor. ¡Oh, de hecho nada! ¿Y si se rompe una parte? Le quedaría con el rey. Nadie va a lanzar a Rocket. ¡Hala! No se ve un pimiento. ¡Si te chocas con un monstruo, tú avísanos! ¡Planeta de monstruos, ya! ¡Eh! ¡Que no disparo al cuntún! ¡Todo lo que hago es con un propósito y... ¡Sí! ¡Heroísmo! ¡Eh! ¡Aquí abajo hay más ruinas! ¡Oh! Quizá podamos fabricar una catapulsa. Es un milagro que siga en pie con estas tormentas. Drax, ¿podrías volcar esta cosa? Puede que se hayan empadado. ¿En plural? Están de caza. ¡Bien! ¡Qué buena noticia! Vale. Intentad no caeros. Así nos das ánimo. Buen lugar para dejar una escultura. ¿Qué es eso? ¡Cuidado arriba, gente! ¡Atención! ¡Esas cosas son costurosas! ¡Preparaos! ¡Cuidado, aguijones! ¡Destruidlos sin cuidado! ¡Dale! ¡Era, Drax! ¡Atención! ¡Bien chiquitito! ¡Sólo será un cortecito! ¡Ha sido una batalla satisfactoria! ¡Satisfactoria! ¡Echa de menos esas cosas que la diosas! ¡No se acabe! ¡Ocúmpate tú de que no me cojas! ¡Aguantar! ¡Bien chiquitito! ¡Bien chiquitito! ¡Estos bichos nos habían venido de perlas hace un segundo! ¡Mucho mejor que la idea de Drax! ¡No se acabe! ¡Lo inciso a la próxima! ¡Oye eso! ¡Podemos montar metas bestias e ir con la infierta! ¡Buena suerte! ¡Te ayude! ¡Te vienes! Ahogate el rollo para luego, Dwayne. Ver esa espalda. No es justo. ¡Vuela! ¡Tú también lo frena! ¡Lócalos, Draco! ¡Ya basta de estas criaturas inferiores! ¡Quiero monstruos! ¡Ya soy tú! Sí, yo también estoy medio perdido. ¿Dónde diantres estamos? Mirad a vuestro alrededor. Tiene que haber algún camino. ¿Por qué vamos tan decididos por aquí? Estas estatuas no están aquí por arte de magia. Las trajeron. ¿Y con qué propósito? Creía que eras tú el experto en cuestiones de ley de infierno. Vale, Gamora, yo creo que es por aquí. 50 unidades Akeno. ¡Ni de coña estamos cerca! Aún nos falta como medio planeta por recorrer. Ley de infierno podría cruzar esta selva de 7 zancadas. ¡Claro que sí! O si no habría sobrevolado las montañas. Drax, algunos de tus rumores sobre ley de infierno son cuestionables. Eso mismo digo yo. Más o menos cuestionables que tus dotes como piloto, Peter Quill. Toma, golpe bajo. Gamora, ¿puedes abrirnos camino? Dicen que ley de infierno siente todos los cortes asestados contra la selva. Eches, un bombardero nova. No veía uno de esos desde la guerra. Recuerdo que hacía falta como una docena de naves para derribar. Una docena de naves. O una infiltrada. Me lo tomaré como un cumplido. ¿No hay rastro de la fortaleza? No. ¿Sabemos siquiera si vamos bien? Sí. ¿Qué? ¿Qué os retiene? No. Es que creo que esa trampa mortal la debería cruzar otro antes. Groot y yo somos la mercancía. Solo uno de vosotros es la mercancía. Planta y plan B. ¿Vale? ¿Alguien más está listo para seguir? Groot dice que no. ¡Avanza! ¡No! ¡Avanza tú! ¡Venga, vamos! ¿No deberían ir en cabeza los líderes? No, si es peligroso. Porque tengo que cubriros las espaldas. Claro. ¿Ves? No pasa nada. Es seguro. Vale. Ni se te ocurra darme un empujón, asesina. Hay formas mucho mejores de matar a alguien. ¡Con calma! ¡Mi nariz escuro! ¡No soy Groot! Groot dice que hay algo ahí abajo. ¿O monstruo? No importa. ¡Claro que importa! Esto no es estable. ¡Muévete! ¡Injegre! ¡Injeparlo, muchacho! ¡Avanza estas! Bueno,Or1 hayros! ¡Ayúange esta! ¡Nooo! ¡Injesierras! ¡Injeparlo, muchacho! ¡Buenos reflejos! De nada. No te acostumbres. ¿Peter Quill? ¡No estamos solos aquí! Vale, listo. Eh, Peña, ¿alguno sabe qué es eso? ¡Monstruo! ¡A nosotras que no nos toman! ¡El horrendo gatito es puro de pelar! ¡Eh! ¡Vamos a meter esto! ¿Hay algo en este planeta que no nos quiera matar? ¡Oye! ¡Yo creo que se pongan las gelatinas esas! ¡Me conformo! ¡Vemos atacar al grande con más fuerza! ¡Ya era ahora! ¡Les romperé los huesos! ¡Eh! ¡De bono nada! ¡Rocket! ¡Hazte lo tuyo! ¡Sabía que había algo acechando! ¡Este cuerpo ha perdido! ¡Ojo con las fuerzas de la cola! ¡A por el crew! ¡Está hecho! ¡Adiós a la cola! ¡Bestia cobarde! ¡No huyas! ¡Ah! ¡Muñoncito está huyendo! Sin el rabo entre las piernas Yo digo que vayamos tras él y lo rematemos ¿Alguna vez te han dicho que das miedo? De acuerdo Yo también prefiero la identidad de Peter Quill ¡A las mentiras del ruedón! ¿Creéis que todavía quedarán cuerpos dentro? ¿Momificados y tal? Si los hubiera no estarían momificados El ambiente es demasiado húmedo ¡Mira colega! ¡Puede que sí sean abono para plantas! ¡No! ¡No! ¡Ah! Parece que por aquí hay uno de esos bancos de trabajo retro ¡No me sorprende! Va, Rocket, vamos a ver si esto aún funciona. Sí, vale, pero espero que no nos ataque ningún monstruo. Ya termino y termine. ¿Y por dónde íbamos? Esperándoos para poder escalar este armidugio. Ah, ya. Pues ya estaría. ¡Eh, Twill! ¿Puedes escanear esta monada? Buena idea. Puede que la nave funcione parcialmente. ¿Por qué creéis que valía la pena luchar por este lugar? Tal vez no lo valía. Tal vez las naves cayeron por culpa de las tormentas. ¿Creéis que era como una fase secreta? Puede. En mitad de la nada, con una superficie inhabitable y tormentas que evitan que te detecen. Quizá llegaron refugiados. Creo que hubiese preferido estar en la arena. Parece que lo único que se interpone entre Lala y un puente improvisado son un par de cables. ¿Qué es eso que oigo? ¿Los cables de Lala nos llamen? ¿Quieren tener una cita con tu espada, Gamora? ¿En serio? Puedo cortarlos, pero necesito subir hasta ahí. ¿Seguro que queremos volver a subir? Me estaba acostumbrado a no estar empapado. Si quieres derribar esa cosa, necesitas tener mejor ángulo. Tienes razón. Tienes una puntería terrible. El reactor ese está bastante colgandero. Y lleno de porquería. Gamora, ¿hasta dónde puedes escalar esta cosa? ¡Vamos a verlo! ¿Disfrutas de este momento, asesina? ¿Qué momento? Visitar la tumba de tus enemigos. Los del cuerpo Nova no eran mis enemigos, Drac. Eran los de mi padre. ¿Ves algo útil ahí arriba? Desde aquí puedo ver el reactor ese. Un par de disparos deberían derribarnos. Muy bien. Esa preciosidad es nuestro billete de salida. Supongo. No es ni una preciosidad ni un billete. Es un reactor. Drac, puedes cargar con ese trasto sin problema, ¿no? Así es. Al igual que los de la poderosa línea de infierno, mis músculos son excepcionales. Muy bien, Drac. Este reactor es tremendamente pesado. Creía que tus músculos eran excepcionales. ¿Y ahora qué, Peter Quill? A este paso, para cuando lleguemos, el infierno ya habrá pasado de coleccionarnos. ¡Esto que está en recuerdos! Mmm, impresionante. ¿Veis? ¡Pan comido! ¡Gran trabajo en equipo, gente! ¡He ayudado en espíritu! ¡Hala! ¡Copas resbaladizas y azotadas por el viento! ¡Ya va! Por allí. ¿Cómo? ¡Ese es! ¡Perfecto! ¡Gracias, Drax! ¿Qué propósito cumple aquí? Ya lo verás. Tú ten un poco de paciencia. Sin monstruos gigantes. Me pregunto si podría bajar hasta ahí. ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Qué divertido! ¿Ha fallecido? ¡Oye, Quill! ¿Has muerto? ¡No! ¡Ja! ¡Sigo vivo! ¿Necesitas que te auxiliemos, Peter Quill? No, ahí mismo. ¡Clávala ahí! Vale. ¿Así está bien? ¡Sí! ¡Genial! Me siento aliviado, Peter Quill. No te has lesionado en tus escarceos imprudentes. No sé cómo un escarceo puede ser imprudente. Sí puede. Vale. Una cosa está clara. Nunca lo hubiésemos logrado sin la ayuda del asesino. ¿Trax acaba de alabar a Gamora? Reconozco el mérito cuando lo ve. ¿Qué te ha costado? Todos sabemos que Gamora es súper molona y súper valiosa. ¡Ahí está! ¡La fortaleza de Lady Infierno! Se ha hecho más grande, eso seguro. ¡Ja! No se ha hecho más grande. Es que ya nos acercamos. Gracias, Trash. Parece que por aquí se puede bajar. ¡Quill! ¡Tienes que ver esta nave! Contemplad la ira de Lady Infierno. Hasta los Chitauri la tenían. Y entonces tenían pocas cosas. ¿Y ahora qué hacen, Capitán Distraight? Como nos llame, yo me tiro. ¡Eh, eh, eh! ¡Chicos! En el suelo hay un montón de mierda súper molona. ¡Qué interesante! ¡Vamos todos a meter los dedos en ella! ¡Que sepas que te oigo! ¡Buenas! ¡Ya voy! ¡Oh, qué asco! ¡Chicos! ¡Casi mejor que no vengáis aún! ¿Por qué narices es tan profundo? ¿Estáis atascados? ¿Qué crees? ¡Hijo de Smaj! ¡Agárrate! ¡La espada no servirá! ¡Busca una cuerda! ¡Sí, rápido! ¿Y dónde encuentro una cuerda? ¡Yo qué sé! ¡Me ahogo en gelatina! ¡Wil! ¡Haz algo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Wil! ¡Wil! ¡Wil, por favor! ¡ Driver! ¡Vide! ¡Wil! 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 ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Chicos! ¡Casi mejor que no vengáis aún! ¿Por qué narices es tan profundo? ¿Estáis atascados? ¿Qué crees? ¡Hijo de Smaj! ¡Agárrate! La espada no servirá. Busca una cuerda. ¡Sí! ¡Rápido! ¿Y dónde encuentro una cuerda? ¡No qué sé! ¡Me ahogo en gelatina! ¡Wil! ¡Haz algo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Wil! 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 ¡Por favor! ¡Wil! ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué has hecho? Brujería. ¿Pero qué? ¿Frío? ¡Rocket! ¡Tenemos que sacarlo de ahí! ¡Ahí! ¿Qué es lo que ha pasado? Ni idea, mis blasters. Sí. Solo habían hecho eso una vez cuando era pequeño. No lo hago a propósito. Tecnología es parto y cuando crees haberlo visto todo, se saca de la manga trucos así. Venga, pa. Podrías dejarlas tranquilas. Solo quiero ver cómo funcionan. Si no, bien podría ser magia. O brujería. Chicos. O enlaces neuronales cifrados con ADN y nanoaleaciones cambiantes. O brujería. Manos a la obra. ¡Ah! ¡Puditos de hielo instantáneo! Nos alegramos por ti y tus pistolas, Prince. ¿Creéis que podría hacer armas con eso? ¡Ah! ¡Ya son armas! ¡Y por van a por nosotros! ¡Hay que fijarse en el centro! La bugle exterior de cielo es la adención del núcleo. ¡Esto es el esfuerzo de reposar sus órganos divinosos! ¡Me alegra, que no diviertas! ¡Acesión! ¡Lantilum con cuchillo! ¡Hora de trinchar! ¡Suír del fuego para caer en la humanidad! ¡Ninguna de esas acercaciones es correcta! ¡Destruir los núcleos para matarlo! ¡Dale fuerza, Red! ¡Prepárate! ¡Cubre a nuestra conquista de invierno! ¡Chicos, a juntarse! ¿Por qué nos has llamado, Peter? A mí me va de maravilla. A mí, asesina. Tal vez quiere que dejes de molestarme. ¡Yo soy tú! A lo mejor quiere que mires y aprendas cómo lo hace una profesional. ¡Peña, relax! Tenemos que protegernos los unos a los otros. Nadie ganará en solitario. ¡Yo soy tú! ¡Exacto! Si nos mantenemos unidos y centrados, no podrán vencernos. ¿Quién está conmigo? ¡Sabias palabras, Peter Will! ¡No! ¡No! ¡Ya te voy! Estamos cerca, pero vamos a tener que subir ahí arriba. Podríamos escalar y bajar por el otro lado. ¡Premio! ¡No, que hay quien le dé una estreñita dorada! Busquemos por dónde podemos escalarlo. Las estrellas están compuestas de hidrógeno, no oro. Eso sería un planetoide. Me pregunto si podremos sacar algo de este lado del bombardero. Por ahí veo un agujero. Tal vez podamos soltar alguna pieza por dentro. Rocket, tú cabrías en ese agujero. ¿Por qué no pirateas algo dentro para sacarnos unas escaleras? ¿Y cómo pretendes que suba hasta allí? ¡Will! Mira a ver si este cacharro tiene cañones que nos sirvan. ¡Venga, Will! Déjame echar un ojo a tus pistolas. No, ¿no vas a juguetear con mi único medio para defender? Drax, ¿podrías sacar el cañón a rastras? ¡Lo intentaré! ¡Es más destanudo de lo que esperaba! ¡Qué ganas de perder de vista esas naves! ¡No quiero ver una nunca más! ¡Imposible! Drax, ¿puedes probar otra vez? ¿Por qué? No se mantiene. Intento resolverlo. Confía en mí. ¡No! ¡Puedo sostenerlo para siempre! ¡No! Debemos encontrar el modo de sujetarlo en el sitio. ¿Por qué no te doblegas? Porque está enganchado a un... Drax, ¿puedes probar otra vez? ¡Los para los... ¡Sucumbe ante mí! ¡Máquina perversa! ¡Ha funcionado! ¡Impresionante, Peter Quill! Ahora hay que sacar el siguiente. Rocket, necesito que te metas dentro de ese agujero e intentes soltar el cañón desde el interior. ¡Hola! ¡Es una nave Chitauri llena de trampas y mecanismos letales! ¡Pero si te encantan esas cosas! Tienes razón, me encantan. Y siempre he querido ver un bombardero Chitauri por dentro. ¡Vale! ¡Aquí hay algo que apesta! ¡Es... ¡Oh, mierda! ¿Todo bien por ahí, Rocket? ¡He encontrado a la tripulación! ¡Hasta los gusanos desprecian a los Chitauri! ¡Rocket! ¡Rackley! Voy a redirigir parte de la poca energía restante al cañón y... ¡Nada! ¿Sabes qué te digo? ¡Que el Enel lo voy a volar! ¿Qué? ¡Espera! ¡Piensa en todas las trampas y...! ¡Miradlo! ¡Debe de haber reactivado el Chisney! ¡Rocket! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Y hasta me he pecado! ¡Vamos, Drack! ¡Imposible! Gamora, ¿podrías abrirnos camino a través de la chatarra? ¡Claro! ¡Sí, Peter Quill! ¡Continuemos hacia el Palacio de la Giganta! ¡Vaya! ¡Así que ahora es una giganta! ¡Se dice que Lady Infierno mide 50 cabezas de alto! ¡No es muy específico! ¡Depende de la cabeza! ¿Has visto algún Rijeliano? ¡Sí! ¡Tienen unas cabezas ridículas! ¡Oh, tío! ¿Otro tentáculo asesino? ¡Cuidado! Podría estar haciéndose el muerto ¡No parece un monstruo feliz! Bueno, al menos se ha ido ¡Vuelta con su madre! ¡Teí de infierno! ¡Ah! Ya, lo dudo mucho, Drax Me alegra que sepamos a dónde vamos Pero este camino tiene más agujeros Que un árbol discradiano Eh, ¿a ti también te parecen un puñado de Rockets Intentando huarecerse de la lluvia? Yo soy Claude Este planeta me recuerda enormemente a mi hogar ¿Aquí de Marroler? Cada uno es lugar para defender Seguramente los emperadores de tal Por eso respetas tanto a Lady Infierno La fortaleza está por aquí, Mr. Quill ¡Lo sé! Solo estoy explorando un poco Lo hemos explorado ya, repitiente Dijo que eso de explorando es un código Significa que se ha equivocado Pero es demasiado cabezota para admitirlo En este caso, Quill es el mejor explorador que con Odago ¡Yo soy Blu! ¿Quieres saber cómo las pistolas de Quill Pueden crear hielo de la nada? Ni la más rama de hielo ¿Todo bien, Peter? Sí, solo estaba convirtiendo agua en hielo Panfarrón ¿Creéis que habrá un unicornio de cazador de monstruos? Creo que desde aquí veo mi casa ¿Pero qué haces ahí arriba? Cosas de explorador Explorador Explorar Parece que tenemos que seguir hacia la fortaleza y no alejarnos Excelente, Peter Deberíais tomaros más en serio mismo Sabéis que tengo inteligencia aumentada, ¿no? ¿Cuánto es 55.787.880 dividido entre 9.512? 5.863 Más o menos El chip matemático falla siempre y se pasa o le falta Cuatro más dos Cuatro ¿Y cuánto dos más cuatro? Ocho ¿Por qué el puente siempre está en el lado malo? Esta vez insisto en lanzar a la bestia inmunda Pues yo insisto en empujar a los musculitos por el acantilado ¿Con qué propósito? ¡El astriche! ¡Te mato! ¡Te mato! Relájate, hazte un novillo y déjate llevar ¡Vamos! Rax, lámzalo ¡Muy bien! ¡No! ¡Para! ¡Quieto! ¡No pasa nada! ¡Hijo, te cae de miedo! Me parece que eso solo vale para los gatos ¿Seréis hijos de mil chocs? ¡Me acaba, sarnosos! No entiendo ninguna de esas expresiones ¡Panquerosos sacos de bus! ¡Ya reginales cuando quieres! ¡Está cabreado! ¡Ahí os pudráis! Al menos no nos está disparando Ha fallado adrede, ¿no? ¡Dile a la bestia que lo haga! ¡Rax, enróllate, tío! ¡Va a callar, cara nalga! Si arreglas el puente, te llevas un 5% más ¡O diez o nada! ¡Vale, hecho! Lo quitaremos de la parte de grudo ¿Total? ¿No entiende el dinero? Gente, aquí hay algo ¿Ves profundo? ¡Hola! ¡El puente está por aquí! Solo quiero ver a dónde va esto ¡Para que conste! ¡Esto no cambia el trato! ¡Un 10%! ¡Sí! ¡Hay algo muy asqueroso detrás! Drax, puedes tirar eso a la pared apestosa Voy a lamentar eso ¡Perfume perturbador! Estoy cerrando todos los orificios de mi cuerpo ¡Vaya, esto me descuadra! ¿Hola? ¿Hay alguien? Vale, se me ha acelerado El pulso ¿Por qué Lady Infierno encerraría a esta criatura? ¿Por qué es más fea que un dolor? Quizás sea alimento ¿Alimento, dices? Sí, para monstruos Me pregunto a qué sabrá Peter ¿Podría servir? ¿De alimento? ¡La jaula! ¡Hablo de la jaula! Si entramos en la fortaleza Con nuestro monstruo tan tranquilito Se reirán de nosotros ¿Te ha mordido? ¿Qué murmura es? Gamora cree que lo del monstruo colaría con una jaula en condiciones La pega es que ya hay un monstruo cabreado dentro ¡Libérala! Me desharé de ella Como la otra vez, te funcionó tan bien Necesitamos otro plan Sí Va a ser posible uno Que me reafirme como líder ¡Mierda! ¡Muñoncito ha vuelto! ¡Pero no se sabe cómo cazar! ¡Que no os blanqueen! ¡Perro malo! ¡Ah, no! ¡Pero no se sabe cómo cazar! ¡Por lo que no se sabe cómo cazar! ¡De los estás caminando, queda mucho! ¡El campeón es duro de pelar! ¡A mi ciudad! ¡Mierda! ¡Yo voy tú! ¡No hay una roca! ¡Cuidado! ¡Tutas cosas saben moverse! ¡Deja que te mendigas que yo me los cargo mientras! ¡Yo soy tú! ¡Esta cola está preparándose para algo! ¡Todo justo! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡No tienes Splat! ¿No saben qué contar les ahora? ¡¿Todo para que no te acerquen?! ¿Y si les contra también la capa? ¡Adomás me sent casi invencible! ¡¿El lagar gato congela cosas?! ¡A por la panza! ¡Parece suave, invulnerable! ¡Mándaselo, Black! ¡Está jugando con nosotros! ¡Viene a agotarnos! ¡No seré tu presa! ¡Menos mal que no era mi cola! ¡Pulverízalo! ¡Destrucción! ¡No te dolerá! ¡Mucho! ¡Podría cenar los tickets! ¡Les dolerán más que los flashes! ¡Acerca suave! ¡Ataca, destómago! ¡Debemos ponernos de abajo! ¡Más! ¡Venid a mí, bestias! Tú te vienes conmigo. ¡Démonos prisa! ¡Yo soy bruto! ¡Ya se acabó, Grandullón! ¡Ya no nos molestarán más! ¿El Segnar no sabe lo que es una carretera? Habría que eliminar zonas de jungla para establecerlas. Y eso acabaría con la fauna salvaje. ¡Bien! ¡Se lo merece! Segnar 9 es un santuario. Cuentan que si dejas basura por ahí tirada, Lady Infierno te la devolverá en persona de la manera menos agradable posible. ¡Ya será para menos! ¡Ya será para menos! ¿Y qué hacemos si la cosa se tuerce con Lady? ¿Luchar contra la reina monstruo? Sería una adversaria de lo más formidable. Lady Infierno no es una adversaria. Todo irá bien, ¿verdad, Groot? Tú diré que diremos cómo están. Ya, que seas Groot es el problema. Rocket, Groot y tú primero. ¡Venga, tío! ¡Allá vamos! Yo soy Groot. Estoy seguro de que es por aquí, pero no será fácil subir sin espicharla. Si es fácil, no vale la pena. ¿Quién sucederá a Lady Infierno en el trono si ella tiene una adversaria? Tal vez sea inmortal. Nadie es inmortal. Ni siquiera la propia muerte. Flipo con que lo hayas dicho sin reír de lo más mínimo. ¡Haz tu magia, Gamora! ¡No consigo llegar ahí! ¡Bajo cero! ¡Ollo! ¿Te dejas congelar algo? ¡No! ¡Menudo egoísta estás hecho! ¡Si vamos a... Vamos a negociar con la reina Monstruo. ¿Cuánto vamos a pedir por el nuestro? Yo soy... ¿Cómo que no seamos avariciosos? ¡Esto es un negocio! Necesitamos sacar beneficio. ¡Ven, ven! No te olvides de lo que hablamos antes. Yo soy... No es... No te preocupes, Roque. ¡Hala! Está desde ya en mi top 10 de fortaleza. Dónde ya en mi top 10 para él. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.